Continuamos con más, vamos a conocer algunos datos que tienen que ver con la urbe alteña, que hoy ha estado de fiesta. ...y un municipio boliviano ubicado en el departamento de La Paz, situada al oeste de Bolivia en la meseta altiplánica, forma parte del área metropolitana de la ciudad. Convirtiéndose en la urbe más grande, la segunda ciudad con mayor crecimiento y la segunda ciudad más poblada de Bolivia. La ciudad del Alto se encuentra a una altitud promedio de 4.070 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población de más de 900.000 habitantes. En la ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional del Alto y el Comando de la Fuerza Aérea Boliviana. Posee una gran actividad comercial minorista. En la ciudad existen 5.600 pequeñas y medianas empresas, fábricas y plantas de procesamiento de hidrocarburos. En la actualidad es una de las ciudades más jóvenes de Bolivia, con 32 años de existencia como entidad política independiente. El 6 de marzo de 1985 el Congreso Nacional sancionó la Ley 728 que dice El alto tuvo su punto más alto en la toma de decisiones para Bolivia cuando esta ciudad se levantó por la defensa de los recursos hidrocarburíferos en la llamada Guerra del Gas. El alto se sublevó contra las políticas del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. La participación de las actividades de los barrios de los vecinos y vecinas salteñas es muy alta debido a que han tenido que organizarse para poder contar con servicios básicos e infraestructura adecuada. Ferias y mercados son otro de los mecanismos de organización relevante que permite agrupar a las vendedoras o vendedores que también cuentan con una organización interna y mecanismos financieros para su sostenibilidad. El 75% de la población mayor de 15 años se reconoce de origen aymara y el 7% de origen quechua. La población económicamente activa en la ciudad del Alto es de más de 300 mil personas y el desempleo se sitúa en el 7,1% siendo el más elevado entre las ciudades del eje troncal de Bolivia. Su clima es frío, de alta montaña y por tanto el frío es seco. Las nevadas pueden ocurrir en cualquier época del año. El alto de pie, nunca de rodillas. ¡Feliz aniversario!